Hola amigos, aquí estamos reunidas con todas las chicas del canal. Aquí está Verónica, Gemma, Araceli, Nuri y Elizabeth. Y este video se trata de... Vamos a cumplir el día de ahora un reto que nos pusieron en un en vivo, ¿fue verdad? ¿Quién fue? Se llama Mario Delgado. No, Mario Delgado fue, ¿verdad? Parece que somos olvidados. Se nos había ido la memoria por un rato. Con tantos inscriptores que hay ahora, que gracias a Dios los tenemos ahí, que se nos olvidan los nombres. Vamos a intentar hacer el reto. Lo vamos a intentar que podamos, no lo prometemos, pero lo vamos a intentar. Intentamos hacer una vez así. Entonces, ¿quién va a comenzar? La Verónica, que es así. Vamos a empezar así, ve. Distanciada, una en medio y así. Una ya, una así. Va a terminar en de mí. Dale, Vero, vos entonces. Dale, Vero. Pero, parada. Parada, Vero. Sentada. Como sea, como pueda. Dale, Vero. Parada. Parada. Sentada, dale. No, parada, porque yo no sé si parada. Dale, pues parada. Dele sentada y después les han parado. Por una sola, mejor. Así es más fácil. Vaya, ya lo hizo Vero, ahora bajen más. Dale, Elixia. Dale, Elixia. Dale, Elixia. Intentalo, si no puedes, ni modo. Porque yo creo que yo no voy a poder hacerlo. Pero lo voy a intentar. Porque a mí sí me cuesta hacérmelo llegar. Sí, la pasita, Vero. Ajá, él está guapo, no me deja. Por el pantalón. No, pero con la Verónica. La Verónica, porque anda choda. Es que la Verónica es bien desconsada. Sí, eso. Sube. Anda la pierna, vaya. Vaya, Vero. Sí, lo hice. Pero va casi, si te hagas la pierna. Así de. No, no se te ve nada. No, no se te ve. Dale. No, no, no. Dale, dale. Dale, Gemma. Sí, se puede. Pérez agachó, ve. ¿Dónde te va? Voy a para el hoy tú. Ahora va. Ahora va. Ahí voy yo. Dale, Nurito. La Nurito es bien desgonzada. También a Elizabeth veo yo. Miren, ahí va la Nurita. Creo que está limpio mi pieza. Todo tierraso, Luana. No hay. Dale ahora a la Aracena. Ahora voy yo. Vale. Ahora. Ahora va a ser el aire. Ah, sí, sube, va a ser el aire. Voy a intentar, no sé si puedo. Con cuál pie puedo, no sé. Ay. Es el más, ¿qué puede más? Pero yo puedo con el derecho. Vamos a sacar más la lengua. Sí, vamos. Ustedes me ayudan, bicha. Sí, vamos. Ya. Ay, bicha, hoy ya no puedo. ¿Cómo qué? Como que sabutiera un pastel. Como que. Espérate. No, hombre. La gema te va a hacer así. Con la izquierda, podés. No, pero es que hoy ya no puedo. Ayúdenme, la Sule. No soy tan bonzada, lo siento. No, Sule, pero siempre. Yo lo hice para nojito. Váyale, pula. Al menos. Ahora van de pie, Dímila. Ahora de pie. De pie, Verónica. De pie. Ay, no. Ahora va Verónica. Dale, para. No, ¿ya aquí vas a empezar? Ajá. Porque yo empecé. Ahora me toca entonces. Dale. Ahora va Elizabeth. Uno no tiene equilibrio casi porque siento que... Es bien deconsada la Elizabeth. Vero, vas a seguir vos. Ahora va Verónica. Nosotros sí, con plaza. Sí, le cumplimos los retos a nuestros suscriptores para que vean. A mí me va a pasar las tuyas, no te preocupes. Yo no soy deconsada. Ni yo tampoco. Vale. Vamos. Dale, Nuri. Tal vez nos quedamos después este deconsada. Mañana a ver cómo manejamos. La Nuri sí es deconsada. Ahora va a la Azule. A la Gema falta para ver. Pero, no, no. Dale, suele vos. Ahora voy yo, después viene Gema. ¿A la Azule es un solo? No, a mí me cuesta porque fue un poquito... Ay, ¿con cuál podía, gente? Dios mío. Con la izquierda podía, pues. No, con esta no puedo. Es con la otra entonces. Con la izquierda. Con la derecha es entonces. Primero voy a agarrar indión. Ella va a volar su teléfono. Vos dale de un solo y te la haces llegar a la boca. Qué galán que pudiera agarrar indión y iba a llegar hasta aquí. Ajá. No compré. Gema, apúrate. ¿Tú dices vos? ¿Cuál es la Gema? Gema anda... ¿La Gema no fue? Se fue. La Gema fue a hacer un ejercicio para hacer sinergia. Ajá. A la Gema anda intentando hacerse llegar el pie. A la Gema está encantando. ¿Tú dices, Juanorita? ¿Sí? Sí. Yo voy a poner otro más sacado. Yo quiero darle las gracias a todos los suscriptores que nos han apoyado y nos siguen apoyando. Porque llegamos a los dos mil días tenemos suscriptores ya, gente. Así que gracias. A cada uno de ellos. A ver, ¿qué le ibas a descubrir? No, es que ya rato lo había dejado así. Ahí va, los clientes ahí quedan desbloqueados. Ajá. No, está así en una rata saciada. Ajá. Dale, Gema. Te toca. Ahí le habíamos descubrido los secretos a la Gema. Ya. Ahorita va... Gema. Ay, pero ella es agacha. Dale, Gema. Es que vos tenés que subir al pie. La cara la tenés que dar al teléfono. Ajá. Dale. Gema, sos más delgada que mí. ¿Y la Sula lo hizo, Gema? No, no creo que te deje. Ah, ¿qué? ¿Desde dónde me voy a ver? Sí, vale. No, pero si me vas a gustar por ahí. No. Dale, Gema. Tú puedes. No te rindás. Yo sí lo logré también. Sí. Ayúdame. Agarrá un bión de un solo, Gema. Gema, sos delgada. No creo que no jodas. Bueno, que a veces no importa que uno sea delgado o gordito. No. No. Dale, Gema. No lo has hecho, Gema. No puede. Ya lo hice. Está muy bien. No puede. Pero a menos lo intentaste. Sí. Así que esto fue todo. Amigo, ya le cumplimos. Para el suscriptor que nos pidió ahí, ya le cumplimos. Lo intentamos y ahí va a ver usted si tenemos el 10 o un 9 o un 20 o un 100. Yo creo que lo va a dar el 10. Sí, porque lo hicimos al intento. Así que aquí están estas chicas. Nos vamos despidiendo. Gracias.